El Día de Ninguna Menos y con ello mostrar el compromiso que tiene el Ministerio de Seguridad en la transversalización de la perspectiva de género y el compromiso con las víctimas de la violencia. Nosotros siempre decimos que lo más importante es trabajar en la prevención de las violencias y en algún punto estas acciones hacen, digamos, a poder generar acciones concretas para que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia. Bueno, tenemos que trabajar todos en conjunto para erradicar la violencia de género. Todas las áreas del Estado que estamos abocadas a esto tenemos que trabajar mancomunadamente porque es la única opción que tienen tantas mujeres y la población trans, para que entre todos podamos salir de esto, porque se puede. Llega por representante la Secretaría de Seguridad del municipio, junto con la Secretaría de Género y con la Policía, que es un traje para gabinetes sobre todo. Estamos convencidos de que la única forma de que tener menos que los vecinos y vecinas de Llanera puedan vivir más tranquilos es atendiendo la violencia en todas las regiones y que no logramos combatir la violencia de género y no logramos generar atenderla en todas sus dimensiones. No vamos a tener una vecina más tranquila para los vecinos y de las vecinas que es el objetivo de esta gestión. Soy Gabriela, de Representación de Cuidadores Ciudadanos, y me encanta participar en esto. Me encanta porque es importantísimo tener bien en claro y en cuenta lo que significa. De alguna manera queremos plasmar el trabajo que crees que es tan necesario, que es la de trabajar en red, en un lado, en especial, en distintas cosas. Bueno, me parece que estos espacios de encuentro también sirven como para seguir trabajando, para que no solamente en su despacho, en su lugarcito, sino hacer ese trabajo colectivo que entre todas las partes necesitamos para que verdaderamente este grito, un 20 de junio, nació ya hace 7 años, siga marcando la visión de nuestro trabajo, que es muy rápido.